ya ah ya está, ya es para el tonto venga ¿Ajú anda? si ya al lado ¿tallí la cámara? ¿Hola? ¿ya? ¿Pero ponte al lado? mi reto de hoy, mi reto es hacer un unicornio con un ojo se supone que ya lo has hecho ¿no? bueno, vamos en una de las dos decía que es minecraft y esta vez estamos en mi bate en el que hemos grabado las partes que bueno oye mi reto de que me habías retado de este es hacer un unicornio con un ojo lo voy a ver que me retaste que te retaste eh bueno que os dejo las partes que me esperas ah minecraft es que como gane con esto es que como gane con esto como gane con esto me falta yo tengo yo tengo lo tengo yo tengo lo tengo lo tengo y como gane alex lo tengo Y otra parte Y otra parte, me lo saco yo No además, que lo hace como madera, ¿sabes? Teniendo lana Pucho Pucho Es... 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 repugno No puedo mirarlo me va Es que, es que, mira... Es que, es que, mira, es que Jajaja, te hagas ganar. Lo has hecho con el nuevo tío. WTF. Tiene manzana abajo. No hay que ir a la que se puso, ¿sabes? Hola, ya, por ahí. Que salga la mía, ya, el viejo. Creo que lo entiendo. La mía, claro, tiene que ganar el tío. Creo que lo entiendo. La mía. La tuya es esta. Te debes de darle porque eres tu bebé. La mía. Agenda tío. Agenda. Agenda. No, tío, no ganas. Tengo a putas que hablo. Me he quedado. Me voy. No tengo, a ver. ¿Tiene? Vale, cuidado. Espérate, este no tengo. A ver, a ver por unico. UBIC, RAUXBOX, o ROCKETT. ROCKETT ROCKETT, ¿qué era? ROCKETT ROCKETT, no lo sé. No creo que sea ROCKETT, no lo sé. No, no, no lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Debe llevarme a llevarme a llevarme a llevarme A ver... Eeeh, ok Creo que va a jugar por ahí, eh Durante, pero... He caudito ¡Me caenita! ¡Vale! Bueno, pues ya habéis visto... Un desastre No me estaba gustando ahora el vídeo ¡Fue que aaaah! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Tenemos estos cuatro videos! ¡Y mañana es un vídeo! ¡Te veo, adiós! ¡Suscríbete a mi canal!